El 14 de diciembre miles de personas se congregaron en una de las plazas más grandes de Roma. Su lema, somos las sardinas. Estamos ante un movimiento de protesta nacido hace unas semanas contra el partido de la Liga, la formación de extrema derecha italiana liderada por Matteo Salvini. Los impulsores son un grupo de jóvenes de la ciudad de Bolonia, en Emilia-Romaña. Matías Santori, economista e instructor de deporte, es la cara visible del movimiento. Hemos vivido décadas de obscurantismo, de miedo y de ira. Este 2020 nos gustaría abrir una nueva década de luz, alegría y deseo de estar juntos. Una década de construcción, solidaridad, con un tejido social más fuerte. La protesta en Roma impulsó una docena de manifestaciones alrededor del país, en ciudades como Módena, Palermo o Florencia. Solo en un mes, más de 300.000 personas salieron a las calles. Es la revolución del pescado, como lo llaman sus fundadores, un movimiento cuyo futuro es incierto. Aquí decimos lo de cómo sardinas en lata, así que este movimiento de las sardinas tal vez se ha inspirado en eso, porque el grupo es muy numeroso y se mueve al compás y hace todo a la vez. Ya veremos qué pasa o qué ocurrirá si otra persona sube al poder. ¿Qué harán las sardinas? Para las sardinas lo primordial es ocupar el espacio público, un gesto político que, según sus miembros, no tiene etiqueta. Si los políticos no van a la calle para conocer a la gente, será entonces la calle en la que vayan los políticos. Hemos despertado, la democracia se reanima. Sabemos que no estamos solos y que esto es solo el inicio. Italianos de diferentes lugares del país han decidido unirse y defender unos valores que, según ellos, están en peligro. Venimos de Urbino, en el centro de Italia, la tierra de Rafael, la Italia renacentista. Esperamos que este movimiento de las sardinas provoque un renacimiento de las conciencias. Estamos aquí para protestar contra esta deriva nacionalista, populista y racista. También contra el odio. Esto no es el mundo que queremos dejarles a nuestros hijos. No se hace política diciendo solo los italianos primero, todos fuera, con todo ese odio que ha transformado a las personas. Antes decíamos, los italianos son buenas personas, pero luego teníamos la impresión de que esa gente había desaparecido y, de hecho, no, ahí están, ahí estamos. La buena gente somos nosotros. El odio es algo que Stephen Ogongo, originario de Kenia, ha sufrido en primera persona. Es el coordinador del movimiento de las sardinas en Roma. Ogongo es periodista y coordina una asociación creada hace un año de lucha por los derechos humanos, contra el racismo y la discriminación. Su última campaña hizo que Facebook eliminara contenido racista de las redes sociales relacionadas con la Liga. Una acción que generó una oleada de represalias contra Ogongo en las redes sociales del partido. Este es solo uno de los mensajes, pero hay un montón. Para muchos, el movimiento de las sardinas es vital para el futuro del país. Lo más importante es despertar a las personas para hacerles ver que algo muy serio está pasando en el país. Este odio artificial que alguien está creando, el peligro del populismo, del regreso del fascismo, El movimiento es un toque de atención para recordarnos que son los seres humanos, el respeto por las personas y la dignidad lo que ha de estar en el centro de la política. Un credo que aún está por materializarse. La pregunta es, ¿cómo? Los líderes del movimiento de las sardinas son cautos a la hora de responder. ¿Hacia dónde se dirigen las sardinas? Es la pregunta más difícil, pero hasta ahora hemos intentado ver cuánta energía hay en Italia. Ahora que ya lo sabemos, tenemos que pensar cómo emplearla. Sus fundadores explican que este movimiento ciudadano no pretende convertirse en un partido político. Unidos contra la intolerancia, la xenofobia y la falta de respeto, las sardinas son, sobre todo, un estado de ánimo. Las sardinas no existen. La política es participación. Las sardinas no existen porque pensar que estas, que yo mismo o que un movimiento así puede resolver nuestros problemas es populista. Son las personas las que hacen la política desde abajo en sus vidas y que no es necesaria una protesta de las sardinas para lograr eso. El día después de la protesta, unos 150 miembros se daban cita en un centro social. El objetivo, definir los próximos pasos con los que hacer frente a la liga de Mateo Salvini en las elecciones regionales previstas para finales de enero en Emilia-Romaña. Esta región, una de las más importantes del país, es feudo tradicional de la izquierda, pero los próximos comicios serán cruciales para el futuro político del país. El principal objetivo de esta reunión es ir lo antes posible a los lugares a los que no ha llegado aún el mensaje de las sardinas. No hemos hecho nada especial. Solo hemos trabajado con quienes quieren brindar un mensaje alternativo al populismo y al nacionalismo de una manera espontánea y libre. Un mensaje que resuena más allá de Italia entre aquellos a quienes les preocupa la oleada de populismo que atraviesa Europa. Como este grupo de sardinas españolas a las que conocimos al final de la manifestación en Roma. Sardina va, sardina va, vi sardina, vi sardina, topa tu siren, topa tu siren, isquim batean, isquim batean. Esta es una canción en vasco sobre sardinas que le cantamos a los niños. Esperemos que se convierta en una canción para todo el mundo. El himno es de las sardinas, como un eslóman. Hemos venido aquí porque estamos harta de esta política vulgar, cualunquista, donde se habla solamente por demagogia y no se llega de verdad a resolver los problemas. En Italia ocurre esto y desgraciadamente en España está empezando a ocurrir lo mismo. Y tenemos el deseo de que la sardina italiana se nade hasta otra parte de Europa y llegue a toda Europa y a lo mejor a todo el mundo. Nadando, que es lo mejor. ¡Qué bonito!